Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, aquí nuevamente en la Vuelta a España y bueno, nada, muy contento de empezar esta nueva etapa. Va a ser una Vuelta a España muy bonita. Bueno, la entrada es que puedo volver después del Giro a Colombia. Estuve allí casi un mes y medio, pude recuperar bien, pude estar con mi familia y bueno, de paso, pude preparar la Vuelta muy bien allí en casa y la tomo con mucha motivación, con muchas ganas de hacerlo bien y bueno, ya veremos cómo nos tratan estas tres semanas. Bueno, relajado no, sino mira, lo tomo con tranquilidad y sin ninguna presión ahorita en la Vuelta. Quiero hacerlo bien, quiero disfrutarlo y bueno, ya los resultados vendrán. La forma está, el trabajo se hizo muy bien y de seguro que la idea es dar un buen espectáculo. Bueno, iremos viendo día a día, iremos viendo cómo van los compañeros, cómo voy yo y bueno, ya las etapas dirán para qué estamos o para la general o para la busca de etapas. Vale, a ti, muchas gracias.